Hola, ¿cómo están? Me trajeron un Syrah Syrah de la bodega de Naté y entonces me quedé pensando en qué podríamos hacer para maridar. No quiero cansarlos cocinando con vino, pero también hacer recetas más bien que podamos maridar con buen vino. Entonces, Syrah Syrah es intenso, es fuerte, entonces no hay mejor idea que un cordero. Y decidí esta receta, porque es una receta bien fácil de hacer, es una receta que sacan de volada. Ahí les van los ingredientes. Evidentemente, tengo un rack de cordero, que está armado con las costillitas. Tenemos pan molido, más o menos dos tercios de taza de pan molido, dos cucharaditas de ajo, dos tercios de taza también de perejil picado. Bueno, esto es el chalot picado, muy rico, son dos chalotes picados. Un poco de mantequilla, la tengo en dos partes de mantequilla porque una la vamos a hacer para la guarnición. Más o menos es media barra de mantequilla. Y en este caso le vamos a poner dos cucharadas de garam masala. Es esta especie hindú, bueno, esta mezcla de especies más bien hindú, que huele increíble, es dulzona, pero picante, pero tiene toda la onda. Y el cordero y la comida hindú se llevan entre ellas. Y tengo aquí, les voy a quitar el polvo, una flor de anís, ¿ok? Una pequeña flor de anís. Busquen las consiganas en un mercado, en el mercado de San Juan, quienes están en la Ciudad de México y quienes no. Prácticamente en cualquier lado que se especialicen en especias lo tienen, ¿ok? Y este lo vamos a poner abajo del cordero cuando lo ayudemos a la sal de pimienta, ¿no? Es una receta bien fácil. Lo primero que vamos a hacer es, hay que prender el horno, que se caliente a 150, 170 grados, dependiendo de donde lo estén viendo. Tener el horno ya precalentado. Y vamos a empezar haciendo, mezclando estos ingredientes, el pan, el ajo, el perejil y la cebolla. Los mezclamos en un bowl, lo dejamos aparte y además vamos a derretir la mantequilla y le vamos a agregar el garam masala, ¿ok? Esos son los primeros pasos que hay que hacer. Mezclar esto y derretir la mantequilla. Vámonos a la estufa de volada a derretir la mantequilla y ahorita mezclamos por esta parte. Antes de irnos a la estufa, vamos a mezclar nuestros ingredientes. Esta va a ser como la base de la costra de nuestro cordero, ¿ok? Entonces ponemos el pan morido en un bowl, nuestra cebolla, bueno, nuestra cebolla, perdón, el chalot, el perejil y el ajo, ¿ok? Ahora, nos vamos a mezclar bien. La idea es que queden más o menos bien integrados para que tengamos el mismo tipo de sabor cuando nos damos la costra. Ahorita les voy a enseñar cómo vamos a pegar esto al cordero. Si es un gusto, ahí sí depende de cada quien. Pueden ponerle más pimienta, digo, perdón, más perejil, pueden ponerle más chalote, pueden ponerle más ajo. Y ahí depende del gusto de cada quien. A mí me gusta muy balanceado esto porque el garam masala que estoy usando se va a llevar las palmas en el sabor, ¿ok? Entonces, ahí está. Y ahora sí, agarramos nuestra mantequilla y nuestro garam masala. Voy a sacar la... La... El nariz estrella que tengo aquí. Por acá. Y vamos a derretir la mantequilla y hacer el garam masala. Venga, estamos en estufa. Entonces, vamos a agarrar el sartén y vamos a agarrar parte de nuestra mantequilla. La mayor parte, obviamente. Unas dos, tres cucharadas más o menos de mantequilla. Acuérdense que con la mantequilla y con el tocino pasa exactamente lo mismo. Nunca es suficiente. Entonces, vamos a derretir la mantequilla. Hay que cuidar que no se nos vaya a quemar, ¿ok? Entonces, hay que ayudarla a derretirse. Porque lo que vamos a hacer es como la base de una pasta. De una pasta para... Para barnizar nuestro cordero. Entonces, hay que evitar que se queme. ¿Cómo? Pues, obviamente, con un fuego controlado. Cuando se te ha que separar, si es necesario, separamos un poquito el... El sartén del fuego. Y regresamos, ¿ok? Ya que se haya derretido, vamos a poner nuestra mezcla de especias en este caso hindú. Ustedes lo pueden hacer con mostaza en polvo. Lo pueden hacer con pimienta cayenne. Lo pueden hacer prácticamente con lo que se les antoje. Esto es básicamente la primera capa de sabor que va a recibir el cordero, ¿ok? Cordero que, por cierto, tenemos que agradecerle a Sandra Fernández. Porque en esta ocasión no solo nos mandó el vino, sino sin avisarnos y de sorpresa, resulta que su marido es el que tiene los criaderos de cordero aquí en México. Es en Yucatán, si mi cabeza no me falla. Cordero de extraordinaria calidad. Y cuando me dijo, yo la verdad desconocía que había cordero en México en esos niveles. Entonces me dijo, te voy a mandar. Pero quedó como un asunto de, te voy a mandar y ya nunca nos pusimos de acuerdo. Y la verdad es que en menos de una semana, Sandra, como siempre, una mujer de palabra, me mandó el cordero. Entonces por eso hoy estamos haciendo cordero. ¿Salen? Ya está deletida nuestra mantequilla. ¿Ok? Y aquí es cuando le vamos a agregar nuestro garamazana. ¿Ya vieron? Y ya. Ni siquiera voy a dejar que se cocine. Ya apague yo el fuego. Ya revolví muy bien. Lo voy a pasar. Sin darles. Lo vamos a pasar. Un pequeño bolsito. O cuenco. Porque con esto vamos a barnizar. Entonces, ahí les va. Primero necesito tener a la mano el aceite de oliva. Si tienen como la magia del corte a corte, no es error de continuidad. De pronto nos dimos cuenta que había caos allá y ya lo limpiamos. Para ganar mis costillas, mis costillas, el rack de cordero. Y esta es la mezcla de mantequilla y garamazana que hicimos. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es vamos a... No, bueno, ahí sí traigo un caos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a sazonar nuestro costillar. No se sorprendan de la sal que estamos usando. Ustedes pueden usar siempre la que quieran. ¿Ok? Colzando nuestro cordero. Y yo voy a usar pimienta blanca hoy. Se me antojo ponerle un poquito. Pero lo voy a poner poquito y les voy a decir por qué. Porque esta es muy especiado lo que estoy usando en nuestra mezcla. ¿Ok? Entonces, vamos a ponerle un poquito. ¿Ok? Y ahora sí. Ahí les va el truco. Esta es nuestra mezcla. Lo voy a poner aquí en la cámara para que la vean. Esta es nuestra mezcla de pan molido, pimienta... Digo, pan molido, perejil, ajo y chalón. ¿Ok? Y esta es nuestra mezcla de mantequilla con, en este caso, la mezcla de especies indugan amasada. Lo que vamos a hacer primero es agarrar nuestra brocha y vamos a esparcirla por todo nuestro rack. Por cierto, digan a la de la cámara que la levante un poquito porque hoy les voy a presumir. Ya ven que cada video podemos presumirles de pronto un nuevo mandil. Hoy soy el rey de la cocina, como se pueden dar cuenta. Este mandil me lo trajeron de España. Gracias a quien me lo trajo. Que evidentemente les diría que fue un fan, pero la verdad es que fue nuestra directora de la que me trajo este mandil. Pero ya saben que si me quieren regalar algo en esta poca navideña, pueden regalarme un mandil. Entonces, ya está. Ya vieron cómo ya llené todo el cordero de nuestra mezcla de mantequilla con la masala. Las especies indugan increíbles al cordero. Entonces, ahí está. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es empezar a cubrir nuestro cordero con nuestra mezcla muy ligerita. En términos de sabor, en términos de aroma. En nuestra mezcla de pan, perejil, chalot y ajo picado. ¿Ok? Cubrimos. Nos toca de empanizarlo, nada más de cubrirlo. Va a sobrar un buen de mezcla, pero la pueden utilizar para hacer más cordero después. Que es lo que yo voy a hacer. Esta mezcla no la voy a tirar. Porque voy a tener invitados en dos días. Y obviamente voy a hacer cordero otra vez. Entonces. Ahí está. ¿Ok? Yo tengo aquí al lado un sartén que ya lleva un ratito, desde que empezamos a platicar, ya he aprendido. Entonces, evidentemente, ya está bastante caliente. ¿Ok? Lo que vamos a hacer. Vamos a sellar el cordero. Un poquito de aceite de oliva. Se los voy a decir rápido porque ya saben que luego el ruido a sal del aceite no me deja. Vamos a sellar el cordero por ambos lados. Tres minutitos cuando mucho se tarda en sellarlo. Y luego, mi horno ya está caliente. Vamos a agarrar el mismo sartén al horno. Si tienen este tipo de sartén. O pueden agarrar un refractario. Yo la verdad es que voy a agarrar el mismo sartén. Entonces, ahí les va. ¿Ok? Sellamos un lado primero. ¿Ok? Bueno, ya está esto sellado. No lo pretendí. Sí voy a usar mi refractario. Les voy a decir por qué. En primer lugar, porque si yo meto esto al horno. Si yo meto esto al horno, se va a ahumar con todo lo que tiene pegadito. ¿Ok? Entonces, mejor me evito la ahumadera. En segundo lugar, porque puedo poner ganiz estrella en el centro de mi refractario. Y agarrar el rack de cordero y ponerlo encima. Esto lo voy a quitar de aquí para que no se quede tanto humo. Me lo voy a quitar mucho de aquí. Y entonces, así, como lo ven, nada más le puse el anís estrella abajo. ¿Ok? Y lo vamos a llevar al horno. ¿Cuánto tiempo? Pues es unos 10 minutitos cuando mucho tiene que estar en término medio de la carne. Acuérdense, ahorita les voy a enseñar el truco. Véjenme a meter esto. Hay un truco para saber cómo está la carne. Y es un truco que aprendí el otro día. Si no tienen un termómetro de carne, si quieren saber cómo definir el término de la carne, es muy fácil, tóquense la carne, les voy a explicar por qué. ¿No? Tocarnos aquí, esta sensación que les da, esto es término inglés, o sea, crudo, de la que todavía lo cortan, está rojo, sangriento. ¿Ok? Entonces es término medio, perdón, término inglés. Se tocan aquí la barbilla, así como sienten su barbilla, término medio. Y si tocan la frente, es tres cuartos o bien cosido. ¿Ok? Porque si se fijan, pues vean cómo se les mueve la carne. Entonces yo las voy a dejar a que estén a término medio las costillas. Y ya, las voy a sacar, las voy a partir y las voy a presentar con unas papas rostizadas, con romero y menta, que pueden ver la receta, nada más chequen en el canal, vamos a meter ahí la receta de las papas rostizadas. ¿Sale? Ya está nuestro cordero. Lo que hacemos es que cuando alcance el punto, lo sacamos del horno y lo cubrimos con papel aluminio unos 10 minutos. ¿Ok? Lo dejamos ahí que repose, que descanse, que esté tranquilo, para que no pierda jugos. Por eso siempre, acuérdense, cualquier carne, hay que dejar que se asiente antes de cortarla, porque si no, se desjuga todo. ¿Va? Entonces ya que la dejamos tapado, vean nada más esta delicia. Vamos a cortar. Lo que hacemos es poner nuestro rack de cordero. Nuestro corderito. Ok. Y vamos a agarrar las papas, que yo ya tengo aquí en el horno. Vean como están doradas. Vamos a poner un poco de papa, que tiene romero y tiene menta. Este no me gustó, ahorita lo vamos a cortar. Ok. Eso sí me gusta. Aquí está nuestra paleta de cordero. Un poquito de la costa con la que cocinamos. Yo voy a agregar una extra. Estas son zanahorias con rabo que me encontré. Que lo único que les voy a pedir es que las blanquen y las pongan a sazonarse con mantequilla y tantita nuez moscada. Vamos a dejar esta por aquí. Ok. Yo voy a agarrar mi trapo. Y entonces tenemos... Chacachán, chacachán. Tenemos unas zanahorias, baby. Con su rabito. En un rack de cordero. Miren, mejor así. En un rack de cordero. Con papitas rostizadas a un lado. Para acompañar, ya saben, yo voy a agarrar este ciracidad de la bodega de Nate. Soy Carlos Dragonet. Recuerden seguirnos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest, por supuesto en YouTube, que es donde nos están viendo. Aquí está. Si se fijan, fue una receta súper fácil. Cordero, muy fácil. El rub que le ponemos es muy fácil. Y vean, lo que quiero que vean es la carne. Voy a agarrar esta. Está entre todavía un poquito rosada. Está a tres cuartos. Se me pasó un poquito de medio. Pero bueno, fue por petición de aquí de quien lo va a comer. Y es muy fácil, muy sencillo. Si se fijaron, fueron tres pasitos muy rápidos al horno para comer buen cordero en la noche, ya sea de Navidad, o en la noche de un miércoles o jueves. Se acaban de darme, gracias. Recuerden buscar estos vinos de la denominación de Zomontano. Ya se los he dicho muchas veces, un buen vino no tiene por qué ser un vino. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!